Buenas, vamos a comenzar estudiando una técnica que nos va a permitir distribuir archivos, en este caso pues utilizando este modelo de habla virtual, y lo interesante es que vamos a poder distribuir los diferentes archivos sin necesidad de hablar con ISP, de pedirles que nos publiquen puertos, de ir al firewall a cambiar reglas o algo por el estilo, sino que vamos a utilizar una técnica que se llama IPFS o el Interplanetary File System. Lo que hace es utilizar técnicas de estilo BitTorrent, técnicas de peer-to-peer, para poder compartir archivos entre diferentes lugares, y pues si alguna vez han utilizado el protocolo de BitTorrent, ustedes saben que una vez que ustedes descargaron un archivo, ustedes pueden compartir el archivo con otras personas sin necesidad de ustedes tener nada publicado, sino tenerlo todo a través de los protocolos distribuidos. Sí les recomiendo que estudien un poco más el protocolo de IPFS, lo vamos a usar un poco rápido, pero muy interesante, tiene conceptos de blockchain, de criptomonedas, tiene también conceptos muy muy interesantes, entonces ya varios proveedores grandes como lo que es Cloudflare, como lo que es Microsoft incluso, están dando un poco de atención hacia el proyecto, y también pues ya está alcanzando un punto de maduración más interesante, entonces se vuelve más útil para nosotros. Sí van a ver que tiene sus desventajas, es diferente, no es igual que utilizar cualquier tipo de enlace de Internet, pero espero que les dé pues alguna idea de cómo pueden ustedes utilizarlo para integrarlo en sus productos y desarrollos, y en este caso pues en cómo utilizarlo para un aula distribuida, y cómo copiarles diferentes archivos a los estudiantes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a ejecutarlo en nuestra Raspberry Pi, recuerden que vamos a correr esto como el usuario root, que normalmente es una mala idea, pero pues por ser la distribución de Kali, vamos a ejecutarlo de esta forma. Si lo quieren hacer en un sistema de producción, sí se recomienda bastante que lo hagan completamente en un usuario que no tenga privilegios de administrador, que no sea R-O-O-T root. Muy bien, comenzamos en nuestra Kali por descargar este archivo que está acá. En este caso pues la herramienta está desarrollada en un lenguaje que se llama el lenguaje de Go, entonces vamos a pedirle que nos descargue en este caso la distribución. Es muy pequeño, solamente van a ver que lo que tiene es un binario y unos archivos muy pequeñitos, y uno de ellos es el archivo de instalación, que como pueden ver aquí en la guía, voy a hacer esto un poco más para abajo, como pueden ver en la guía, es lo que sigue. Vamos entonces ahora a descomprimir. Esta aplicación que hice matar sería como un equivalente a la aplicación de ZIP, en un sistema de tipo Windows, y entonces vamos a descomprimir el archivo que acabamos de descargar. Pueden ver que entonces nos está creando una nueva carpeta, que se llama Go IPFS, y entonces tiene el instalador, que ya casi lo corremos, el binario de IPFS, les decía que este que descargamos es solamente para la arquitectura de ARM, o sea, si lo hacen para una Raspberry Pi, este es el correcto, pero si lo quieren hacer en otra computadora diferente, en Mac, en otra arquitectura, creo que está para Windows ahí, más bien utilicen este enlace que se encuentra aquí. Entonces ustedes van al enlace, y entonces pueden ver aquí binarios para Windows, binarios para Mac, binarios para FreeBSD, que es otro Unix muy importante, y en este caso pueden encontrar también para ARM, que sería para la Raspberry Pi, y para ARM64, que sería el Raspberry Pi 4, y otras tarjetas que andan por ahí dando vueltas. Entonces volvemos al tutorial. Ya descargamos el archivo, el resto son archivos de licencia, archivos de texto, entonces entramos en el directorio, y seguidamente ejecutamos install.sh. Este install.sh es un script muy sencillo, vean que lo único que hizo es coger el binario, y copiarle una carpeta de sistema. Ahora podemos darle enter, salimos de la carpeta de go.ipfs, y luego darle un control L para limpiar la pantalla. Listo, ya tenemos entonces instalado nuestra aplicación de IPFS. Ahora sigue este comando que está aquí, yo no lo voy a correr porque yo ya lo corrí para mi servidor, de hecho ustedes pueden ver aquí la salida, en esta Raspberry Pi. Entonces de nuevo le estoy corriendo como root, que normalmente es una mala idea, pero esto es un ambiente académico. Luego entonces le decimos IPF, IPFS, init, en este caso la opción de menos menos profile, espacio server. Si ustedes le quitan esto de profile server, lo que cambian es que ella va a tratar de descubrir un poco más de máquinas, en la red local. Como no estamos sentados uno a la par del otro, pues no hace falta que esto lo hagan. Y esto por cierto también es importante que lo hagan si lo van a correr en una red en producción, en alguna red de nube, de algún proveedor nacional o internacional. Entonces buena idea también que le quiten esto para que no tire paquetes en la red local que no debería tirar. Muy bien. Entonces ejecuten este comando. Va a crear una llave criptográfica. Entonces en este caso vean que va a ser una pareja de llaves de tipo RSA. Cuando hablamos de una pareja, pues ya ustedes saben que eso significa llave pública y llave privada. Y pueden ver que lo está dejando en root.ipfs. Ahora, cuando ustedes compran un dominio, ustedes pueden decir cuál es el nombre del dominio. En este caso lo que nos están dando es esto que va a ser el ID de nuestro peer. Entonces los archivos que ustedes van a poner los pueden buscar, digamos, en una dirección similar a esta. De hecho, en sus máquinas, tomen cuidado con este valor que les tira. Ese valor guárdelo, porque es el valor con el que ustedes van a poder compartir archivos al final de esta práctica en el chat con otros compañeros. Entonces si ustedes ya tienen imágenes de algún archivo que descargaron en la Raspberry Pi, lo pueden subir a la red de IPFS y lo pueden compartir con los compañeros como parte del laboratorio. Entonces en este caso, de hecho, si ustedes van a sus máquinas y ejecutan este comando exactamente así como está, vean pues básicamente este archivo que me está tirando. Entonces pueden ver ahí el archivo casi completo y de hecho esta es la salida del archivo. Pueden ver que tiene una especie de estructura de directorio. Eso quiere decir que ustedes también pueden llamar un archivo que se llama About, un archivo que se llama Help, que les va a ayudar un poco cómo se usa. Bueno, uno similar a este que es el de Quick Start. Tiene algunos ejemplos de cómo se utiliza la herramienta para que puedan profundizar más. Este es el archivo. Y luego otro que dice Security Notes. Aquí en Security Notes les van a comentar algo un poco similar a lo que les comento también en esta guía de que este tipo de software no les va a dar privacidad. Más bien, publica dónde están ustedes, publica en KeyPay, están compartiendo el archivo. Entonces, para que entiendan mucho las diferencias entre esta red y la red de tipo Tor. Son muy, muy diferentes. Muy bien. Ok, entonces ya creamos nuestro ID criptográfico, pero no estamos todavía conectados con la red. Entonces, ahora lo que sigue es vamos a hacerle una terminal. Más bien, les recomiendo para este tutorial saquen dos terminales porque esta donde estamos ahorita la vamos a perder en el sentido de que ya no vamos a poder escribir nada más. Más o menos. Ya les voy a explicar cómo se puede escribir más. Entonces, le ponemos IPFS, espacio Demon, y le damos Enter. Por aquellos que ustedes están corriendo Jupyter desde la Raspberry, esto no lo hagan desde Jupyter, sino que lo hacemos en la terminal. Entonces, vean que le vamos a decir IPFS, espacio Demon. Aquí nos dice cuál es el cliente que está corriendo. Y vean que interesante. Ya está levantando los diferentes puertos donde escucha. Él, por cierto, tiene una interfaz gráfica que en esta clase no la vamos a ver. Ustedes, si quieren ver, la pueden observar directamente desde la Raspberry Pi con un monitor conectado a la Raspberry Pi, pueden ver esta dirección o utilizar una publicación de SSH, que bueno, ya eso se nos sale del curso de hoy. Pero sí, vean que ya está corriendo el Demon. Les dije que ya no podemos digitar más comandos porque no nos está devolviendo este símbolo de numeral, que es lo que en Linux nos dice ya pueden escribir más cosas. Bueno, numeral como root y el símbolo de dólares como usuario normal. Entonces, si vean que si yo digito un comando, pues él ahorita no me hace caso porque está dentro del Demon. ¿Qué hacemos con eso? Si quieren recuperar la terminal, bueno, pueden dejarlo corriendo ahí, es una opción. Pero, si quieren utilizar esta terminal, pueden darle Control Z. Esto nos detiene momentáneamente el demonio. Entonces, en este caso, está dormido. Y le vamos a decir VG. VG es de Pack Ground. Entonces, en este caso, nos está poniendo el servicio a correr en el fondo de la terminal y ya esto no nos afecta la terminal. Y ahora sí podemos escribir más comandos y hacer cualquier cosa. Entonces, ahí estamos trabajando. Muy bien. Entonces, voy a limpiar otra vez la pantalla y entonces, vieron como ya tenemos corriendo nuestro servidor y ya tenemos nuestras llaves de criptografía creadas para IPFS. ¿Qué sigue? Entonces, como nuestro servidor ya está conectado, supuestamente ya deberíamos estar conectados a la red de IPFS. O sea, ya podemos venir y preguntarle a la red dígame quién está conectado con nosotros. Si han utilizado clientes de BitTorrent, esto va a ser muy típico para ustedes porque en BitTorrent se ve muy similar. Y vean qué interesante. Voy a darle Enter y vean la cantidad de peers se me salió más bien de la pantalla. Y vean que apenas estoy cubriendo el servidor hace unos pocos segundos. ¿Verdad? Y vean el montón de personas que ya tengo conectadas en esta red. Entonces, sí es bastante provechoso, sí es bastante rápido la forma de conectarse. Pueden ver que solamente tengo IPs de IP versión 4, pero eso está bien, no hay ningún problema. Ok. La siguiente parte tampoco la voy a hacer porque ya yo lo hice y no quiero subir archivos basura mucho en la red. Y sobre todo que este ejemplo que vamos a hacer dura un poquito. Dice aquí encima de la terminal vean que dice los gateways son lentos. Entonces, en este ejemplo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un archivo nuevo. Crear un archivo nuevo es lo que hace esta porción del comando. En Unix esto se lo estamos enviando al siguiente comando que es el comando de IPFS y entonces vean que le estamos diciendo IPFS agrégueme que me va a agregar este contenido. Entonces, él lo va a agregar como si fuera un archivo nuevo. Ok. Ahora, cuando ejecutamos todo esto él va a guardar el resultado de esa operación lo va a guardar en esta variable que se llama hash. Entonces, como queremos ver qué es lo que se guardó ahí luego le decimos echo $hash. Cuando ustedes ejecuten eso van a ver un identificador muy similar a este que yo tengo aquí. Entonces, el archivo que acabamos de crear si ustedes quieren pueden modificar este texto para que usted le suba un archivo diferente al mío y vean que realmente no es el mismo. Entonces, me creó este identificador. Entonces, para cualquier persona en internet que quiera conectarse a este archivo y quiera descargar el contenido solamente le tenemos que compartir este identificador. una forma para hacerlo con alguien que está en internet es utilizando estos servicios que se llaman gateways. Entonces, en este caso tenemos un gateway que se llama ipfs.io ese es creado por los fabricantes de la herramienta y luego el proveedor de Cloudflare decía que ellos también están utilizando este tipo de plataformas. Entonces, vean ahí cloudflare-ipfs.com de nuevo son un poco lentos entonces como este ejemplo yo lo hice hace dos minutos tres minutos ya está subido el archivo ustedes pueden ir a una terminal pero ustedes pueden ir a un navegador de internet y simplemente decirle que les abra este enlace. Vamos a pedirlo aquí entonces que lo haga y si vean vean lo rápido que me trajo el contenido me dice hola mundo esto es un archivo nuevo para ipfs. Eso sí cuando les decía cuando ustedes hagan esto es posible que dure 30 segundos un minuto no sé unos dos minutos mientras sube el archivo porque vean que el gateway tiene que darse cuenta quiénes son ustedes tiene que encontrar algún peer que esté hablando con ustedes y decirle tráiganme el contenido de hecho como yo no estoy publicando puertos el sitio no se puede tal vez conectar directamente a mí sino que tiene que hacerlo a través de un peer a través de alguien más que esté corriendo ipfs entonces vieron lo rápido que levantó con el primer gateway vamos a verlo con el segundo gateway bueno aquí en este caso sí está durando un poquito más probablemente no lo tienen cachado entonces lo están descargando de nuevo desde mi desde mi servidor bueno y vieron que ya ya duró pues unos 20 segundos tal vez no sé cuánto cuánto duró pero vieron que sí duró un poquito ahora si yo le doy traer reload vean que ya me lo cargó inmediato porque ya lo tiene el proveedor de Cloudflare y Cloudflare tiene servidores por todo lado para arriba y para abajo entonces ya es un poco más rápido de distribuir entonces si ustedes ahorita quieren pasarle este archivo a alguien que está no sé en Taiwán de esa persona simplemente se va a conectar a un servidor que está dentro de la red de Cloudflare y lo va a descargar mucho más rápido que si lo descargara desde mi Raspberry Pi aquí desde Costa Rica ok entonces ya pudimos ver cómo nos conectamos a un solo servidor pero bueno tal vez no es lo mejor del mundo tener un solo servidor porque así es como ya funciona la internet vieja por decirle de alguna forma esto de IPFS está tratando de crear una nueva manera de distribuir contenido entonces no necesariamente tenemos que utilizar los mismos HTTP y los servidores centralizados sino que podemos hablar directamente con el protocolo de IPFS por cierto ya están creándose más herramientas que utilizan IPFS por debajo entonces vean que interesante ustedes pueden también venir a su terminal y perdón algo le hice igual pueden venir ustedes también a su terminal voy a limpiar la pantalla le doy paste al comando y vean que entonces cuando le doy cat ahí ya me aparece y algo interesante es que si yo voy esta terminal no es en la Raspberry Pi esta terminal es en mi máquina y entonces vean que si en mi computadora yo también le ejecuto lo mismo vieron lo rápido que lo hizo entonces en este caso aunque bueno la Raspberry Pi y mi computadora los dos están corriendo en la misma máquina en este caso no se copiaron el archivo en la red local porque de nuevo están corriendo con la opción de server que siempre habla digamos en internet por decirlo de alguna forma entonces ya ustedes pueden ejecutar también este mismo comando en sus Raspberry Pis y entonces debería traerles mi archivo con el contenido que yo puse por eso les decía aquí arriba que ustedes probaran con diferente contenido y por cierto nada pasa si yo vengo otra vez y nada más cambiamos el contenido si le cambio lo que está acá y lo ejecutamos de nuevo pues simplemente nos va a crear otro hash y ese hash va a ser para el nuevo archivo ¿ok? ¿cuál entonces es la ventaja cuando lo hacemos utilizando IPFS cat que entonces ya no se está conectando solo a mi Raspberry Pi o solamente a los diferentes servidores sino que ahora más bien se está conectando a todos los Peers y una cosa interesante es como estamos los diferentes estudiantes pues separados ¿verdad? cuando alguno de ustedes descargue el primer archivo de la clase que vamos a hacer hoy ese archivo ya va a a estar de forma local en sus equipos y ustedes van a estar compartiendo ese contenido entonces cuando el segundo estudiante lo descargue lo va a descargar de dos fuentes o más y luego el tercer estudiante lo va a descargar de más y el cuarto de más y el quinto de más entonces tenemos una forma interesante porque la red está escalando y el archivo va a estar disponible siempre y cuando algunos de los Peers que están conectados ahorita estén conectados a la red o sea yo puedo apagar mi Raspberry Pi y los archivos que yo voy a subir van a seguir estando en la red porque ustedes ya los descargaron y los están compartiendo con otros estudiantes entonces siempre y cuando no todos apaguemos la Raspberry Pi el contenido va a estar ahí todavía eso sería todo por ahora pues de nuevo les dejo ahí para que jueguen un poco más con esa idea entonces como ya ustedes crearon archivos pueden subir archivos que están en la Raspberry Pi en este caso pues compartan en este caso pues los hash de los archivos que acaban de crear con los otros estudiantes en el chat para que entonces podamos tanto desde los Gateway como desde las diferentes Raspberry Pi puedes copiar y manipular los diferentes archivos esto pues pensémoslo también como un ejemplo del tema de exfiltración de datos cuando alguien quiere entrar a nuestra empresa y sacar un montón de datos que están ahí pues vean que IPFS pues es una excelente opción entonces es importante que sepamos cómo cómo proteger esos datos porque ya el que en una red privada pues tengamos todos los puertos publicados cerrados eso no quiere decir que alguien no pueda sacar grandes cantidades de archivos de nuestros equipos y también les dejo ahí para que jueguen un poco con la idea de algunos proveedores que hay que hacen que sirven contenido de IPFS entonces si yo quisiera no tener mi Raspberry Pi prendida todo el tiempo puedo simplemente pedirle a un proveedor de contenido que me sirva mis archivos y él obviamente me va a cobrar pues por una por la duración y por la cantidad de veces que se descarguen los archivos que se descarguen por la duración que se descarguen y que se descarguen los puertos